En días anteriores, el Ministerio de Educación, a través de un comunicado oficial, remitió los lineamientos para la proclamación de abanderados, portastandartes, escoltas y para el juramento a la bandera de manera presencial con los estudiantes que obtuvieron esta designación. Sin embargo, hubo cambios por parte del COE Nacional. Anteriormente habíamos brindado unas disposiciones mediante lineamientos que nos emiten el Ministerio de Educación, pero esto se ha cambiado totalmente el 20 de septiembre. El COE Nacional indica que no podemos realizar así, por ende el Ministerio de Educación cambia los lineamientos y nos dice que nada podemos hacer de manera presencial. En ese sentido, la ceremonia se va a realizar este 25 de septiembre a través de plataformas virtuales, evento que será contabilizado como un día de actividad dentro del cronograma escolar. Hemos realizado ya la socialización a todos los rectores líderes educativos, tanto 15 de 01 como 15 de 02, en el cual hemos mencionado que todo tiene que hacerse a través de medios virtuales. Nada puede ser presencial. Obviamente podrán utilizar estrategias para hacer que este juramento sea una fecha emotiva y sea especial para sus estudiantes. De no contar con medios virtuales, será el reconocimiento a los abanderados por testandartes y escoltas a través del acta de elección. Es importante mencionar que no es obligatoria la asistencia de los estudiantes, pero sí de los docentes. Michelle Garzón, Noticias al Día.